... Partieron por el centro, punta favorable en la delantera, corta distancia por la tercera línea, Balagur por el lado interior, Melinao por fuera, lo hace Super Rone. Melinao en el primer lugar, segundo Balagur, el tercero para Panther Quest, cuarto en el acto, quinto punta favorable en el sexto Super Rone, septiembre de Yacotita, en el octavo lugar, Café Da Vinci, el noveno puesto, viene corriendo, quinto Ario en el último, Piano Bar, comienzan a girar la curva, Melinao en la delantera, segundo lugar en el acto, el tercero Panther Quest, cuarto Super Rone, sigue quedando la curva en el quinto punta favorable, en el sexto lugar, Doña Yacotita, séptimo Balagur al entrar a tierra derecha por fuera, Quinto Ario viene corriendo junto a Café Da Vinci, penúltimo y último lugar respectivamente, en los 300, Melinao sigue en la delantera, segundo Panther Quest por el lado interior, tercero en el acto, cuarto Doña Yacotita, último 200, quinta punta favorable, en el sexto lugar por fuera y avanzando Balagur, junto a Super Rone, van a enfrentar los últimos 100 metros, sigue avanzando por fuera Balagur, Doña Yacotita por el centro, van pasando al primer y segundo lugar respectivamente, siguen sin sacarse, ventaja, saca, ventaja Balagur, y gana Balagur a Doña Yacotita, el tercero Melinao, el cuarto Panther Quest, quinto en el acto, sexto punto favorable, séptimo Super Rone, octavo Piano Bar, noveno Café Da Vinci, en el último, quinto Ario recién cruza la meta, Powell salió desmejorado.